ah corte en 10 minutos como y prendo chav de toque y viene pt también viene el pitito bien nooo pt no que me acaba de confirmar pt así que lo espero en un toque gente batada de flote vamos a ver que onda lo espero en un toque no le voy a recomendar a martes 3 de una manera esta delicioso sabe exquisito a mi tambien yo me dejo a mi tranca tranca mira pt mira esa cosa que tiene pt mira el pt hermano no no pt mira ni se acerca a mi a ver vamos a ver si pt es si pt no es 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 pero no espera tu se va y no me mira boludo la dejo para después la dejo para después esta resquenio a ver no hay donde mi automovil no el aborto que paso no no muere pt y tiki mueren boludo los dos que digo los dos que digo que no son hermano en cámaras y no se vi a foco por ahí cerca afuera escúchame yo igual vi al foco por ahí afuera bueno 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 espera 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 chaco que hablas vos que hablas vos que el gordo de mierda no 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 mira se ríe el gordo estúpido debe ser él mira yo pasé por ahí bebita dana yo pasé por ahí pero pero osea no entré a la parte de cámara seguí derecho seguí derecho no no como lo voy a ver pelotudo como lo voy a ver pelotudo si no entré boludo seguí derecho si se ve 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 te estoy diciendo que seguí derecho seguí derecho a ver para mi sabe que me que quiere echar causa de la nada no no yo te vi yo te vi qué me viste gill te vi pasar corriendo te vi pasar corriendo y sirve passage caminando brado que yo también se van a repetir la pierna que se van a repetir no me siguen que me están votando yo pongo esquí no me llegan a haber votado si mi amor me chases yo esquípeo pero yo les juro que no soy yo les juro yo no se a quien votado porque no me mató esquí nomás si no estoy seguro esquí nomás mirá los dos mirá Pichula, ¿quién es Pichula? Pichula de Yacón, ¿no? no, Yacón, es Yacón, es Yacón, es Yacón, es Yacón, es Yacón oye, pero hermano, quédate callao pueden ser así del juego, ¿no? si, güey, Foco, ¿qué onda? este Foco es re tontí, ¿o no? o sea, este gordo hijo de puta ¿quién es el Yacón, este? un Tegrate de God Norte uno que te ganó no si, pero el Storm y un briso este Yacón me va a clavar un puñal por la espalda, hermano Michi se hace la mosquita muerta como siempre ¡ah! no, Michi, la concha de tu hermano yo lo sabía, boludo yo lo que dijo, boludo siempre se hace la mosquita muerta, boludo te mato en un pedo, Michi dice que es pelotón mirá, este, no me ve tiene, este es Mariano, boludo este es un amigo del colegio, así pero yo me contaba con él siempre mira, Yacón, no me reporta Yacón, hijo de puta debe ser ese también Pepe, ¿te no me ve? ¿qué anda? ¿qué va? ¿qué pasó? ¿qué pasó? encontré a poquito de las cámaras y del lado de la, de la izquierda estaba Yacón estaba ahí en, ahí donde se pone la mano no había otro hermano yo no vi nada yo entré al cuarto y estaba el cuerpo con bebita adentro sí, porque estaba tratando de reportar para mí que es la bebita yo estaba tratando de reportar el cuerpo no creo porque yo la voté y no podía reportar seguro muy seguro ¿cómo voy a hacer yo si no estaba haciendo misiones? como voy a hacer el régimen para jugar, boludo no voy a parar de reportar el Chaka sí, sí, sí no, pero estoy diciendo porque ya que estaba cerca del cuerpo y yo estaba con el cuerpo y yo estaba con el cuerpo ahí ya sí, porque estaba tratando de reportarlo y no podía reportar escuché manchaca que dice el Chaka a ver, Chaka tú la viste dentro yo estaba en la parte me necesita con la verde y va entrando a cámaras y ya el cuerpo estaba ahí con bebita adentro no, no, pero yo estaba yo entré porque estaba reportando el cuerpo man ya no estaba del otro lado ah claro y justo me vio entrar y justo él pasó por ahí para disimular tanto te iba a demorar bebita ¿estabas tratando de reportar? sí, es apretar un saludo sí, es apretar y listo pero no podía reportar te estoy diciendo, boludo yo voto bebita no soy yo no soy yo no soy yo dale, Michi literal, no soy yo si me bogeo no soy yo me animista Michi amor y... no y este es pichula y este es pichula no 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 chula, madre estaba porque Michi no estaban haciendo un pingo estaban en un pasillo no estaban haciendo un pingo estaban ahí dando vueltas como pelotudo ¿se entienden pelotudo? yo estoy laiadísimo la bebita, la bebita está muy alterada la bebita igual no, bueno no, no pero por qué no se van a la mierda Dana vino a electricidad no hizo ninguna emisión si se fue a... no, bueno gato, escúchame el chaca tiene razón porque no se puede demorar te noto, te noto tensa, Dana si, estáis tensa no, esa, bueno votenme no, esa puló el ring post roda la bebita esa votenme votenme la zon puestro chapo votenme ¡no! votenme no, votenme no, votenme dale Michi dale, Michi no, no, me dijo votar no, me dijo no, me dijo dale, Michi dale, Michi bueno, ponela aquí ponela aquí ponela aquí ponela aquí no, qué sé si no pijo, pijo, pijo pijo te noto tensa, Dana no, igual a la chaca me lo escucho muy tranquila igual Escuchame, yo al Yaka lo entiendo porque si estaba dentro de Evita es por algo No, no Es el Yaka, es el Yaka Mira Michi, Michi la mosquita muerta dice es el Yaka, mira Para mi que sos vos Evita igual No No El Yaka me iba a hacer que me aleja la concha de su madre Estoy igual No es de Michi, nadie sospeche hermano, que onda Que poste, quien paso de Michi hoy Con esa vocecita mas No Vale Michi Mira, yo le dije que Yakon era, el gordo El gordo este, el toto me echo la culpa a mi Yo sabía boludo, yo sabía que eran ellos dos porque estaban en el pasillo y no estaban haciendo un film Eh, que raro el Yaka Eh, espera, 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 eh Tiki Tiki Espera cállese todo, Tiki te acaba de dar cuenta de lo que paso? Eh Yaka vos sos enfermo, porque no reportaste mi cuerpo Eh Yaka vos sos enfermito o no? No El Yaka no le corta el cuerpo porque no tiene prueba, es muy pelotudo Shaka Shaka es muy pelotudo No yo pensé que Yaka era hasta el ultimo momento Y yo era el fantasma boludo Boludo, Mariano vos tampoco reportaste mi cuerpo boludo No, Yaka es muy pelotudo porque el lo reporta porque no tiene prueba Ah, de una acentra Bueno, callate No, no No, no, no No, no Falta uno Falta uno Falta uno, falta uno Ahí está intentando Falta uno, ah, Jappi entra Jappi Entra Jappi, entra Jappi Eh no me ve directo, gordo eh No, man, Jappy siempre ve directo Ey, Jappy, no veas directo, pota, boludo, soy retuntito ese, boludo ¿Qué? ¿Qué te cuento? Jappy va a llegar a ver directo y lo sacamos cagando Jappy, ahí te pasé el ahí, te pasé el código por Tingo Por el canal de... Ey, chaca, reportá, boludo, si lo... Me viste tirado, boludo, yo pensé que eras vos, el impostor Mal, Michi, me re traiciono, boludo, te re moquita muerta Nooo ¿Por qué Pingo Blas, boluda? Dana, yo a Pina, yo a... Bueno, porque ya te habian botado igual, pero... Y porque pota estabas tensa, digamos Pero... ¿Por qué me estás defendiendo, mi culo? Boludo, ey... Ey, boludo, yo en la primera partida lo bote a... lo dije que era ya con boludo ¡Gracias!